Muchas gracias, Cuca. Nos venimos hasta el Teatro Alianza y vamos a seguir con propuestas para estas vacaciones de julio. Y hoy vamos a conocer todos los detalles sobre Robin Hood, el musical. Voy a saludar a Federico Lynch, que es el director y el guionista. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, bienvenidos. Bueno, los recibimos aquí en nuestro escenario donde sucede esta gran aventura para estas vacaciones. Bueno, contanos un poco cómo es el despliegue escénico que tiene esta obra. Sí, bueno, es un gran despliegue. Son 20 artistas en escena. Un musical que está pensado para toda la familia, para el disfrute de toda la familia. De los más pequeños hasta los más grandes. Porque, bueno, es un momento que se comparte en familia y a nosotros nos encanta ver este grupo de gente que viene, los grupos enteros que vienen a disfrutar de esta obra de espectáculo, de una obra que tiene mucho dinamismo, tiene una historia de amor central. Es una historia épica, de mucha valentía, lucha, poder. Así que, bueno, estamos acá en estas vacaciones durante las dos semanas. ¿Cómo es el desafío para vos como director de adaptar una obra tan clásica como Robin Hood a los tiempos modernos? Bien, esta versión yo la escribí en el 2018 y, bueno, antes de eso tuve que estudiar mucho sobre todo lo que existía de este personaje porque, bueno, es una leyenda, es un personaje que se ha reversionado de mil formas y data del 1200 en Inglaterra. Entonces, se ha escrito mucho, se ha hecho cine, se ha hecho teatro, se ha hecho historietas, se ha hecho de todo. Entonces, bueno, mi versión la traje al teatro, como te decía, en el 2018, que fue la primer temporada. Bueno, y con la particularidad que en esta versión tenemos un personaje femenino, que es el de Lady Marian, que tiene un protagonismo central en la obra porque, bueno, tiene un nivel de valentía y de heroísmo a la altura de Robin Hood. Pelea mucho, como estamos viendo, con Robin Hood. Entonces, eso también hace que tenga un ingrediente especial para las niñas cuando vienen a ver la obra, ¿no? Porque se identifican mucho con ese personaje, que no es una princesa de las que estamos acostumbrados a ver, sino que todo lo contrario, es una guerrera que está a la par de Robin Hood. Y el despliegue escénico es impresionante. Estamos viendo todo el trabajo de vestuario, me decías, ¿más de 20 artistas en escena? Sí, sí, son 20 artistas en escena con cambios de vestuario. Bueno, el vestuario también llevado a la época medieval es un despliegue interesante. La escenografía también, hay cambio de escenografía. Entonces, bueno, es un espectáculo donde además, como están viendo ahora, tiene combate escénico, tiene coreografías, que las coreografías están a cargo de Austin Contrera, que hizo un gran trabajo para este musical. La música original es de Rodrigo Fornillo, que es un músico argentino, que hizo también un gran trabajo para, bueno, completar este espectáculo, que es una hora de pura diversión y de entretenimiento para los más chiquitos y los no tan chiquitos. ¿Han recibido varias distinciones, además? Sí, bueno, nuestra primera temporada recibimos cuatro premios Florencio. El Florencio a Mejor Musical, a Mejor Dirección, Mejor Coreografía y Mejor Letra de Canciones. Así que, bueno, esta es la tercera temporada. Si bien, bueno, como te decía, desde el 2018 la obra, bueno, se ha ido actualizando, porque, bueno, en el medio pasaron cosas. Se ha actualizado todo en tan poquitos años, así que, bueno, también las obras necesitan esto para ayornarse, para recibir al público. Bueno, muchísimas gracias a todos por estos minutos. Y ya dejamos la invitación hecha para todos aquellos que están mirando, que vengan al Teatro Alianza y que se sumen a verlos. Sí, en el Teatro Alianza todos los días a las 17 horas y las entradas ya están a la venta para toda la temporada por red ticket, así que ya pueden ingresar, ir sacando su entrada, así vienen derechito a ver la función. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos todos los detalles de Robin Hood, el musical. Volvemos con ustedes. Divino, Nadia, muchas gracias. Beso grande, nos vemos en un pasito. Bueno, me voy a...